Rompeladompe La paca nunca se acaba Para andulitas bailaban Y yo no sé tu nombre Pero tu aroma me atrapa Solo te faltan las alas Rompeladompe Ya va a llegar la magia Vete a ver a tus amigas mías Sala de noche Yo no la amigo en el día Que la nota nunca termina No me tientes Eres una serpiente Sal de mi mente Vete con los dientes Forrado de diamantes Que jure quererte siempre Ciento ochenta Opa lo acercó Cantando y viejos locos Ojos rojos Y acaricio tu pierna Naciendo en las estrellas Ahí la va compa Yo le hablo El jurado le pedo Y acu Es su compa Y acu Que gesch hardware Y acu Algo Yo le hablo eine